Bienvenidos a mi programa de cocina. Iba a hacer un barito. Los ingredientes son sabrellas de queso, carne y hoz, sal, polvillo de primañito de calla. Primo, fui al marquillo a comprar todos los ingredientes que necesita. Lo primo que empieza con era contra los cambreros. Los significantes quejes, fui contra la carne y mezclé con las cabellas cantadas. En segundo lugar, aquí añadido las especias a la carne. Primo y añadido la sal de caminos que la minera añadida. Y por último, la cayenne famillenta empolgó. Después de ya la carne cocinar, me entrazo los granos para ir con ella. Yo agrio los frioles para impedir que se come y corte la carne más para asegurarse de que la carne sea bien. Los significantes quejes, fui que comienzo a cociñar las casadas. Cuando termine con la casacera de pura, pongo juntos. El producto final fue un barito bien comida con verdes. Los efectos. Suave 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 Suave